Hola. La primavera llegó a Gaza. Hoy venimos a visitar unos viveros con flores, plantas. Como pueden ver, es muy colorido. Está en medio de la ciudad, en el norte de la ciudad de Gaza. Está como a unos 15 minutos en carro. Vamos a entrar, vamos a ver qué tan grande es. Vine a comprar algunas plantas para mi oficina, para mi desk, mi escritorio. La gente también, en general, está viniendo a comprar. Miren esto qué bonito. Miren todos los colores, 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 colores. Estas plantas son producidas acá. Qué interesante, ¿no? No sé los nombres, para serles sinceros qué nombres son. Pero son diferentes tipos de cactus. Diferentes tipos de flores. Escuchan los pajaritos al fondo. Lo pueden ver también. Muy bonito. Ah, miren. Allá en el fondo también aquí tienen pájaros. Esto es súper interesante porque, como saben, cultivar flores siempre es positivo para los polinizadores. Para darle vida, para darle naturaleza. Y claro, no hay muchos polinizadores de momento aquí en esta parte de la ciudad. Pero hay abejas. Hay producción de miel aquí. Pueden ver ahí las ardillas. Hay unas ardillas ahí. Ah, miren qué genial. Ardillitas. Ardillas. Hay maceteras con diferentes plantas. Palmeras. Palmeras. En este tipo de arbustos. Pinos. Bastante grandes. Qué interesante porque es como en medio de Gaza City, en la ciudad de Gaza. Se pueden ver varios... Miren ahí. Todo eso son paneles solares. Paneles solares. Quiero decir que este invernadero está trabajando con energía solar. Con energía solar. Miren, aquí vamos a ver un papagayo blanco. Papagayo blanco. No sé si se llama. Sí, papagayo. Pero miren. Miren el pájaro. Qué bonita la lora. Primera vez que veo eso. Esto que ven ahí al fondo es un árbol de aceitunas. Está floreciendo. Está floreciendo la aceituna. Miren. Esta es otra. La flor de... Interesante. Aquí vamos a entrar en el vivero. Donde se están produciendo las plantas. Se van produciendo. Uhhh. Uhhh. Qué calor hace acá. Mis lentes se volvieron. Miren cómo se volvieron mis lentes. Uhhh. No suelo entrar acá. Uhhh. Uhhh. No puedo ver nada. El calor es increíble. Uhhh. 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 Es alucinante. Solo entrando a este inverno. Esto es lo... Miren. Aquí se están produciendo las plantas. Se siente un calor. Uhhh. 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 Y... Mis lentes siguen... Siguen oscuros. No puedo ver. No puedo ver mis lentes. Uhhh. Ahí hay plantas medicinales. Uhhh. Uhhh. Un papayo. Uhhh. Un papayo. Uhhh. Hay clientes aquí que están... Que andan comprando. Uhhh. Hola. Me escucharon hablando español. Uhhh. Uhhh. Un papayo. Uhhh. Uhhh. Y Thomas. Uhhh. Uhhh. Vamos a preguntarle quién es esta señorita. Uhhh. Mejor no. Uhhh. 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 Interesante. Quiero mostrarles de nuevo los lentes. Ya están acostumbrados. Uhhh. Eso es todo. Ahí nos vemos. Más información www.youtube.com